Muy buenos días, bueno, pues por supuesto que aquí los madrazo, nos emocionamos muchísimo con la entrega de premios, los Golden Globe Awards, y nos aprendimos el pasito, la coreografía con la que inició Jimmy Fallon esta gran premiación, y se los vamos a hacer también, vamos por ahí, se los voy a aprender, 5, 6, 7, 8, pam, 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 así, así, cómo no, era para que me chiflaran. Y bueno, pues así arrancó precisamente los Golden Globe Awards, que estuvieron increíbles, es una noche que siempre tiene muchísimo glamour, faltaron mucha gente bien vestida, la verdad es que nos costó mucho trabajo encontrar quiénes fueron las mejor vestidas, las peor también porque tampoco estaban como para el traste, pero bueno, nos encantó, fue una noche muy emotiva, con muchos discursos increíbles, sobre todo Meryl Streep dio este gran discurso en contra de Trump y bueno, él ya por supuesto le contestó en un Twitter diciendo que no se meta con él. Así es, también hubo un discurso muy emotivo por parte de Ryan Gosling. Me encantó. Me encantó que él le dio las gracias a su esposa diciendo, ¿saben qué? Yo estoy realizando mi sueño y gracias a Eva Méndez porque mientras yo estaba grabando y estaba filmando todos los días ella estaba criando y estaba educando a mis hijos así es que me encantó. Y también dijo que durante ese momento también se estaba muriendo su hermano para el cual dedicó el premio porque sí murió de cáncer. Pero bueno, vamos a platicar de quiénes son las peores vestidas, las mejores vestidas y vamos a empezar por lo bueno. Nosotros pusimos en tercer lugar a Eva Rachel Wood que realmente fue un precedente increíble en los Golden Globe Awards porque siempre esperamos que vayan de grandes vestidos, de tacones y cuando no las criticamos mucho, pero cuando lo haces con perfección y genialidad, ella lo hizo con excelencia. ¿Quién fue el diseñador? Espectacular este smoking de Altu Sarra y bueno aparte después dio una declaración donde dice que no a fuerza las mujeres tienen que ir de vestido y pues es un empoderamiento también para las mujeres. Claro, pero aparte me encantó porque, o sea, sí, pero va como gran mujer, o sea, con el moño, el pelo le quedó increíble, bicolor, pero yo creo que todo estuvo perfectamente bien cuidado para hacer una gran, gran, gran tercer lugar. Así es. Y en segundo lugar tenemos a Emma Stone, que aparte fue la ganadora como mejor actriz. Fue su noche. Fue su noche. Ella está en un vestido valentino, que aparte me encantan estos detalles de estrellitas que tiene, porque definitivamente ella ya es una gran estrella de Hollywood y así lo reflejó también su vestido. Y en el color de tendencia de la noche, aparte que fue rosa, se veía guapísimo. El pelo me gustó mucho porque era como un chongo un poco suelto que tenía como un flequito suelto a un lado que le daba un toque de distinción y la diferencia. Fue muy adecuado a su edad, pero bueno, indiscutiblemente el primer lugar de la noche se lo llevó Blake Lively. Increíble. Bueno, aparte una gran pareja de Hollywood contemporánea, llegar con su marido, con Raya Reynolds que iba nominado, no ganó, pero estaba nominado. Se ve increíble con este estilo antiguo de Hollywood en donde esos toques en dorado se ven increíbles. Ese vestido negro de terciopelo de Versace, realmente lo hizo increíblemente bien. Siempre está entre las mejores vestidas y esperábamos mucho de ella, pero lo hizo muy bien. Sí, definitivamente la mejor vestida de la noche y me encantó que aparte tenía unos toques, dos pulseras igualitas con unas esmeraldas muy grandes que le daban nada más ese pop de color que necesitaba para resaltar todavía su más belleza naturaleza. A lo que a todos nos encanta escuchar, ¿quiénes fueron las más vestidas de la noche? Son las más esperadas siempre, las peor vestidas. Las más esperadas. Definitivamente, en tercer lugar, bueno, pues sí, Sofía Vergara. Sí, ¿saben qué? Sofía Vergara siempre tiene un estilo, ya lo habíamos dicho, que le funciona muy bien y se quiso aventurar un poco. Salir, salir de ese cliché de la sirena, ¿no? Así es, con este Suheir Murad, que es su diseñador favorito, del cual siempre viste, pero lo que no me gusta es, se le ve demasiado gusto, ¿no? O sea, esta transparencia... Claro, pero es que esta transparencia no le queda a ella. Aquí está feliz en viéndolo. Dicen, aunque tiene dos grandes... No, la verdad que para... Dicen, aunque tiene dos grandes globos de oro. Dos grandes globos. No, y los lució muy bien, nada más que sí, esta transparencia hace que se vea un poco vulgar ese gusto. Cuando llegó, yo dije, bueno, parece gladiadora y después dije, ya que se quite el arbolito de Navidad, que ya terminó la época, porque realmente no me gustó nada. Es demasiado dorado, demasiada información, demasiado. Too much. Y bueno, vamos con el segundo lugar que también nos decepcionó muchísimo, Drew Barrymore, que, bueno, es la bebé de Hollywood que todo el mundo quiere, pero ya realmente llegó pues muy mal, desde muy mal maquillada, mal peinada, dice que casi no llegaba, venía con muchas prisas, pero sobre todo este tipo de vestido no le hace ver bien a su figura, porque tiene unos kilos de más, lo cual no tiene nada de malo, pero hay que saber vestirte adecuadamente cuando tienes esos kilitos de más. Entonces, estas telas que le cuelgan, pues parece como que cuelga la carne, este vestido también es muy suelto para ella, para la figura, la hace verse muy cuadrada y la hace verse muy grande, o sea, hay que tener mucho cuidado. Cuando tienes un tipo de figura así, pues es mucho mejor utilizar un vestido amplio, ¿no? Algo a lo mejor para ajustar la cintura, hay que encontrar la forma para verse lo mejor posible. No, y definitivamente ella estaba en tendencia con este vestido Monique Lulier, porque como lo hemos visto en todas las alfombras rojas y lo vimos también en los Fashion Weeks, es este hombro descubierto, está muy, muy, muy de moda, pero sí le falló porque no va a su figura, no le quedó la verdad a Drew Barrymore y esto nos lleva a la peor vestida que yo no lo puedo creer. O sea, cuando lo vi me quedé así como ese emoji de los ojitos, así de, ¿qué es esto? Y fue Sarah Jessica Parker, que qué bárbara, o sea, siempre ha sido famosa por ser de las mejores vestidas, siempre ha sido famosa por sobresalir en los red carpets y ahora sí le falló con este Viro One. Sí, en algunas ocasiones ya lo había hecho muy mal, por ejemplo, en algún Met Gala fue muy criticada, pero es una persona muy querida y sobre todo es un ícono de la moda, de Sex and the City sabíamos siempre lo que se pone, es muy especial, tiene un estilismo muy particular y bueno, pues resulta que en esta ocasión lo hizo muy mal, ese peinado, esa trenza como suelta, despeinada, digo, como que la verdad, aparte si no eres muy bonita, porque no es muy bonita y todo el mundo lo sabe y ella siempre lo dice, tiene una nariz muy pronunciada, cuidas mucho los detalles para verte, pues lo mejor posible, hermosa, y no te resaltas lo feita. Un homenaje a la princesa Lía. Ay, mira, me quitaste la palabra de la boca, me la quitaste, justo iba a decir ahorita que quiso hacer como una reinterpretación de la princesa Lía, pero pues como que no le salió, aparte quiero que sepan que este vestido de Vera Wang es un vestido de novia, nada más, está, está... Oye, Mau, pero se va a levantar de la tumba la princesa Lía y le va a decir que no le gustó para nada, que la recordemos así. Y bueno, lo que resultó muy divertido también fueron los emojis, resulta que se han comparado algunos de los vestuarios con los emojis, entonces vamos a ver algunos que para nosotros fueron los más divertidos y las mejores comparaciones. Vamos con el primero. Oye, también, en lo que... Bueno, es que hablando de novias, ella también, me encanta esta comparación del emoji de la novia. Sí, pero ¿qué pasa con las novias? O sea, van a una entrega de premios, no tienen que ir vestidas como novias. Pero bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Este es mi favorito. Este es mi favorito. Ella, Sophie, siempre se viste fatal, pero en esta ocasión no nada más fatal, sino que la propuesta es malísima. Es un vestido Louis Vuitton. Pero me encantó la interpretación que tiene con el traje de karate. De karate. Muy bien hecho este emoji. Vamos a ver el siguiente. Ay, esto es que mala, porque bueno, no es que esté gorda, es que está embarazada, Natalie Portman, y ven este vestido Prada amarillo que se ve divina. Pero está bien, las embarazadas se ven muy hermosas, pero sí la cara, pues en esta ocasión se le veía muy redonda. No sabemos si se inyectó la boca Natalie Portman. No, es el embarazo. Bueno, a ver, durante los embarazos los labios se inflan. Todo se infla, todo se infla en el embarazo, se vale. Lo que nos gustó de este vestido es que está en el personaje de la película Jackie, el cual interpretó un gran personaje por el cual no fue ganadora, pero sí dijimos, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue en ese look de Jackie cuando realmente tienes que dejar al personaje en la pantalla? Muy asañorada, la verdad. Vamos a ver el siguiente emoji. Este me encanta. La chiquita banana. La chiquita banana. Bueno, sobre todo por el color, pero bueno, si le quieren pelar los tirantes, se puede. Y vamos a ver nuestro último emoji. Anna Kendrick, pues sí, es que fue un color muy oscuro, realmente los Golden Gloves y para el calor que estaba haciendo en Los Ángeles, California, era para que hubiera ido con un color como, sí, como Viola Davis que iba en amarillo y como dice Paulina, de color de rosa es la vida hermosa porque el color que se definió esta temporada es el rosa. El rosa, así es, los tres colores que destacaron más en la alfombra roja fue el amarillo, el negro y yo, por supuesto, vengo de rosa porque fue el color de la noche. Y para los hombres la tendencia la puso Ryan Gosling con este saco blanco, es de un smoking que se ve increíble, Brad Goretzky también lo interpretó con estas partes, son las solapas brillantes, así es que vamos a ver mucho sacos blancos en esta temporada. Qué guapo Ryan Gosling, qué bárbaro, la verdad que un gran aplauso para él. No se los toques a Pau Mercado porque dijo que es novio de ella. Ah, no, bueno, pues nos lo compartimos, Pau. No te metas con su cucu. Bueno, pues esto es todo por hoy, nos dio muchísimo gusto estar con ustedes aquí en Los Madrazo y pronto tendremos más entregas de premios para criticar. Y vamos con Luzma.